Esto me ahorra una faena de flipas. Mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer un vídeo y la enseñamos. Se trata de Tendios. Tendios, patrocíname. Venga, antes de nada, que entendáis que yo aquí no cobro un duro, lo digo para que sepáis que lo que os estoy diciendo es porque yo personalmente creo que tiene mucha utilidad. No os voy a hacer un tutorial para que veáis cómo funciona, porque realmente luego os dejaré unos enlaces para que lo podáis ver, pero sí que me interesa que veáis la funcionalidad que yo le encuentro a esta aplicación, ya que si te dedicas realmente a la gestión de licitaciones, en lugar de tener que estar que si búsqueda por un lado, que si me descargo un Excel por el otro, que si ahora hago mis cálculos, que si ahora estoy de la competencia. No, aquí hay un montón de herramientas aunadas en una sola aplicación que te quitan un montón de faena. Mira. Bueno, este es el dashboard de Tendios. Luego os explicaré un poquito más qué es cada cosa, pero antes de nada quiero que veáis la agilidad con la que trabaja la herramienta. Por eso os voy a empezar a enseñar un poquito cómo funciona el buscador. Notaréis muchísima diferencia con la plataforma de contratación del sector público, por ejemplo, porque la interfaz de Tendios es muchísimo más amigable y, bueno, realmente es muchísimo más rápida. Si os fijáis, yo puedo trabajar directamente por palabra clave. Puedo poner plagas, por ejemplo, y me va a encontrar las licitaciones que quiera. Y después tengo, pues bueno, los filtros que podemos encontrar como lugar, con tipo de contrato, fecha de publicación o la de contratación, sector de actividad, que estos son los CPVs, que ya sabemos que los CPVs es lo que va a indicarnos mejor qué tipo de contrato que necesitamos. Y luego tenemos, pues, todas las licitaciones que nos va a localizar. Esto, bueno, ahora os explicaré un poquito qué es. Básicamente es para guardar o para descartar. Si las guardo, se irán aquí a mis licitaciones y las descartamos, pues nada. Simplemente es una licitación que no nos interesa. Vamos a darle, por ejemplo, vamos a ver, a este de aquí, Servicios de Control de Plagas. Una licitación que ya está publicada. Hacemos un clic y la aplicación nos presenta toda la información que necesitamos para saber si nos interesa o nos interesa. Pero hay una cosa que es muy importante y es esto de aquí, mirad. Si os fijáis, ya tenemos directamente los documentos que están relacionados con la licitación. El pliego de prescripciones técnicas, de cláusulas administrativas y el anuncio de licitación. Recordad que muchas veces, sobre todo en la plataforma de contratación, conseguir estos documentos es un poco lioso porque te lleva a una página, luego te lleva a otra, hay gente que no sabe cómo localizarlos. Es un follón. Aquí directamente la aplicación te los deja. O sea que ya estamos ahorrando tiempo. Nada. Si quisieras verlos, los puedes ver aquí o te puede llevar directamente a la fuente. Pues ya veis. Nos abre automáticamente el pliego. De momento ya nos estamos ahorrando un faenón importante. En una misma plataforma hacemos una búsqueda por palabra clave, búsqueda por CPV, podemos poner los filtros que nos dé la gana y tenemos acceso a toda la documentación del concurso sin tener que volvernos loco. Pero, ¿qué más tenemos aquí? Fijémonos. Tenemos un apartado de análisis también, un apartado de trabajo en equipo y un apartado de configuración general. Esto, si os fijáis, nos pone que para acceder a esta sección lo tenemos que guardar, tenemos que guardar la licitación. Hay un apartado de las licitaciones que a nosotros nos pueden interesar. Vamos a ir directamente a este apartado y así no perdemos tiempo. Mis licitaciones. Aquí tengo todas las licitaciones que yo doy guardando. Las tengo en formato Kanban o las tengo en formato lista. Esto a mí me interesa mucho porque yo, mi concepto de licitación es más una gestión de un proyecto que otra cosa. Y el modelo Kanban es muy útil. Pero bueno, vamos a verlo en formato lista que quizá ahora para este tutorial es más visual. El formato lista, pues yo por ejemplo tengo aquí varias licitaciones. Vamos a darle clic, por ejemplo, a esta de aquí. Aquí automáticamente, cuando ya tengo la licitación guardada, tengo acceso a todas las herramientas que me va a proporcionar Tendios. Cosas interesantes. Primero, chat de inteligencia artificial. Tengo un chat al que le puedo preguntar cosas sobre los pliegos. Por ejemplo, ¿cuál es el importe de contrato? Hacemos una pregunta y automáticamente, ¿qué nos dice? Pues nos da el importe de contrato. Aquí podríamos hacer otras preguntas relacionadas con los pliegos. Vamos a hacerle una un poco pilla. ¿Podemos ganar esta licitación? No nos dice que sí, pero nos da las instrucciones necesarias para que lo intentemos por lo menos. Entonces, herramienta súper útil, ¿vale? Chat de inteligencia artificial, preguntas de calificación. Eso me han comentado que están trabajando en ello. También tiene muy buena pinta. Y luego, cosas muy interesantes que también nos van a ahorrar muchísimo, muchísimo trabajo. Y es este apartado de aquí de análisis. Mirad. Adjudicaciones previas. En este caso, este expediente no tiene ninguna adjudicación anterior. Pero hay otras licitaciones que, por ejemplo, hubo un concurso hace, yo qué sé, cuatro años. Nos va a aparecer aquí el concurso. Es súper interesante. Pero otra cosa también que nos va a ayudar mucho es esto de aquí. Por un lado, licitaciones similares. Es decir, la aplicación nos va a lanzar licitaciones del mismo, digamos, tipo de contrato, de importes similares que nos puedan interesar. Y luego esto también. Posibles candidatos. Al loro con esto que es súper interesante. Nos va a decir qué empresas podrían ofertar para este contrato en concreto. Y nos va a dar el porcentaje de bajada media y nos va a dar la información relativa a las adjudicaciones que he ido teniendo. Seguimos. ¿Qué más tenemos? Trabajo en equipo. Yo os he dicho que a mí me gusta generar o tomarme una licitación como si fuera un proyecto. Y esto del trabajo en equipo es súper útil porque si tú no eres la única persona encargada de trabajar con esta licitación, a través de la aplicación puedes generar feedback con todo el equipo de trabajo. Puedes adjuntar archivos, puedes crear un propio chat, puedes dejar mensajes, puedes marcar notas. Es decir, está pensado para esto, para trabajar en equipo. A veces cuando una empresa gestionas X licitaciones y hay 3 o 4 personas trabajando, esto es muy importante porque entre todo el equipo se puede ir dejando notas y así haces un seguimiento como Dios manda. Importante. Volvemos a mis licitaciones. Cuando tenemos el sistema Kanban, pues como veis es lo que hemos dicho, es un sistema que nos permite ir gestionando como un proyecto toda la gestión de la licitación. Y bueno, simplemente con mover y arrastrar podemos ir cambiando de un puesto al otro. En este caso, fijaos, filtrar por responsable, solo estoy yo porque estoy yo, pero si hubiera un equipo, pues marcaríamos más. Alertas. Podemos generar alertas. Alertas que realmente llegan al correo electrónico. Es decir, cuando tú creas una alerta te va a ir avisando en función de cómo la configures. Yo en este caso me he configurado una alerta de control de plagas y bueno, me va avisando de las licitaciones que me interesan. Ejemplo de aviso que nos llega al correo electrónico. Nos va a llegar un avisito como este de aquí, ¿de acuerdo? Que podemos o bien guardar o bien compartir o directamente pedir ayuda al equipo de Tendio si hiciera falta. Tened en cuenta que si necesitáis ayuda, ellos os ayudarán tanto a seleccionar las palabras clave, los CPUs, importes, etc. O sea, que es un equipo que no solo tienes un, digamos, una plataforma que te ha gestionado el proceso, sino que encima tienes un asesoramiento y un apoyo de personas. Que esto es súper importante. Mirad, yo por ejemplo puedo darle a compartir o puedo ver el expediente en un enlace público. Pues hago clic y automáticamente me abre una ventanita con todo el ejemplo de la licitación, con todos los documentos, etc, etc, etc. Es súper cómodo. Tenemos también un apartado de análisis. Por ejemplo, este de aquí, análisis de adjudicaciones. Tú puedes configurar también una serie de búsquedas de expedientes que lo que te permite es analizar lo que a ti te venga en gana. Yo en este caso, por ejemplo, me he puesto un análisis de adjudicaciones del sector del control de plagas. ¿Para qué necesito o para qué quiero yo esto? ¿Para qué me sirve? Pues fijaos, cuando yo voy, por ejemplo, a analíticas, me está diciendo todo esto de aquí. El número de expedientes, los órganos de contratación, las empresas adjudicadoras. Pero no solo eso. Me está dando porcentajes de bajada y me está dando información del top 5 de adjudicatarios. Pero fijaos lo que vamos a ver ahora. Si yo, por ejemplo, hago clic en uno de mis competidores, voy a hacer un clic. ¿Y qué información me va a dar? Al loro. Me va a dar todas las adjudicaciones y todas las analíticas de a lo que se ha presentado. ¿Qué significa? Que tengo información de las bajadas, tengo información de las licitaciones a las que se ha presentado, etc, etc. Y esto lo puedo hacer con un montón de empresas. O sea, es súper interesante que tengamos en cuenta que esta herramienta no solo nos sirve para gestionar el proyecto, sino que también nos sirve para buscar licitaciones, crear alertas, hacer una dasis del mercado, etc, etc, etc. Y para los que todavía no están muy, muy desenvueltos con todo lo que es en relación a los pliegos administrativos y los pliegos técnicos, encima están desarrollando la inteligencia artificial que permite meterse directamente en esos pliegos que a veces nos cuestan un poquito de entender. ¿Qué más? Antes de que se me olvide, el dashboard de la aplicación. Aquí tenemos la aplicación. ¿Veis esto de aquí? Bueno, nos da un poquito un resumen de todo lo que tenemos metido aquí en nuestro perfil. Licitaciones por estado, alertas activas, nos avisa en este caso si nos entra alguna licitación nueva que nos pueda interesar en nuestras alertas, cómo llevamos el progreso de nuestras licitaciones. Y luego esto de aquí que es un calendario que también nos envía por correo electrónico, ya os lo voy a enseñar, un recordatorio de final de presentación de nuestras licitaciones. Es decir, si queremos, con este enlace de aquí, podemos añadirlo a nuestros calendarios. O sea, que va súper, súper bien. Lo he dicho, una herramienta súper completa, todo en uno. Y muchas cosas de las que nos lo ofrecen aquí no lo vamos a encontrar en ningún otro sitio. No me enrollo mucho más. ¿De acuerdo? Os he hecho una visión general de cómo funciona la aplicación. Creo que tiene una utilidad muy, muy, muy grande para los que gestionamos varios proyectos a la vez. Os dejaré el enlace debajo del vídeo para que podáis trastear y podáis ver cómo funciona la aplicación. Tienen plan gratuito, tienen plan a partir de 20 y pico o 30 euros al mes, súper tirado de precio, que es una pasada, que realmente para lo que cuesta es un coste ínfimo. Hay planes para asesorías, planes para grandes empresas. O sea, tienen un montón de cosas que creo que pueden ser muy interesantes. Entonces, nos ahorra muchísimo, muchísimo tiempo. Pero muchísimo. Quien ha trabajado alguna vez con la plataforma de contratación del sector público va a notar una diferencia muy brutal. Porque aparte es una aplicación muy intuitiva y realmente no hay una curva de aprendizaje que nos tenga que preocupar. Lo dicho, si os ha gustado el vídeo y si queréis que indaguemos un poquito más por esta aplicación, comentádmelo. A ver si podemos hacer algún vídeo más que nos hable al respecto y que nos, digamos, que nos introduzca un poquito más en las funciones que tiene. Nos vemos en más vídeos. Hasta la próxima.